Buenas tardes hermanos, gracias por estar aquí. Vamos a comenzar en esta tarde. Acabamos con nuestro estudio de Apocalipsis, un tremendo, tremendo estudio y ya estoy preparando el siguiente. No les he dicho cuál es hasta ahorita porque quería sorprenderles, ¿verdad? Y esto fue mi pensar al escoger este estudio. Dije, ¿sabes? Empezamos con el fin de tiempos, ¿verdad? Dicamos Apocalipsis, estudiamos todo lo de Apocalipsis, todo lo que se trata. Dije, ¿sabes? ¿Por qué no hacemos lo opuesto y brincamos al principio de los tiempos? Creo que para nuestro siguiente estudio estaremos estudiando el libro de Génesis. El libro de Génesis empezando, por supuesto, con la creación, todo lo que significa, todo el simbolismo en la creación. Y no vamos a estudiar lo entero de Génesis, perdón, hay unos capítulos adentro que vamos a brincar, pero la mayoría de Génesis, hermanos y hermanas, vamos a estudiar. Estoy animado por Génesis, eso empezará la semana que viene. La semana que viene va a empezar ese estudio. Por esta semana vamos a estar en Ezequiel. En Ezequiel, tomen sus Biblias. Vamos a ir al libro de Ezequiel, capítulo 42. 42, Ezequiel 42. Todos estamos bien en temperatura. Yo me estoy quemando, me está caliente acá adentro. Ezequiel 42. Hermana, si gusta agarrar café o algo ahí en la cocina. Muy bien. Ezequiel 42, vamos a ver aquí. Les prometo que hice el café bien esta vez, ¿ok? No se van a morir. Si se mueren, lo hizo Danny. Muy bien. Ezequiel, capítulo 42. Vamos a leer unos cuantos versículos aquí, 15 al 20. Esto es lo que dice. Dice, y luego que acabó, que acabó las medidas de la casa de adentro, me sacó por el camino de la puerta que miraba hacia el oriente y lo midió todo alrededor. Midió el lado oriental con la caña de medir, 500 cañas de la caña de medir alrededor. Midió al lado del norte, 500 cañas de la caña de medir alrededor. Midió al lado del sur, 500 cañas de la caña de medir. Rodeo al lado del occidente y midió 500 cañas de la caña de medir. A los cuatro lados lo midió. Tenía un muro todo alrededor de 500 cañas de longitud y 500 cañas de ancho, para hacer separación entre el santuario y el lugar profano. Por supuesto, aquí estamos hablando del templo, del templo de Dios. Vamos a estar hablando el día de hoy de nuestro templo, nuestro templo. Zacarías capítulo 14, hermanos, no vamos a ir ahí, pero habla muy específicamente sobre cómo construyeron el templo en el periodo de la Gran Tribulación. Ahora, si acordamos, estudiamos, hermanos, sobre la Gran Tribulación, regresaron a hacer sacrificios, ¿se acuerdan? De animales, básicamente, parece como que regresaron a tiempos del Viejo Testamento, no la salvación, pero en los hechos, los judíos, y empezaron de nuevo con los sacrificios. Necesitaban un templo para eso, ¿verdad? Y era muy necesario, hermanos, tener este templo, del cual nos abra Zacarías capítulo 14. Ahora, vayan conmigo a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a entrar aquí en capítulo 5. Versículo 5, perdón. Primera de Pedro, capítulo 2, y versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Esto es lo que dice. Entonces, vosotros también, como piedras vivas, ser edificados, ¿cómo qué, hermanos? Casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entiendan esto, hermanos. Su cuerpo es un templo. Y es por esto que es tan importante, hermanos, que cuidamos la apariencia de nuestro templo, ¿ok? Es muy importante, hermanos, cómo tratamos el templo que Dios nos ha prestado, ¿ok? Este cuerpo no es de usted. Es un cuerpo prestado que Dios nos prestó para el tiempo en que vamos a estar aquí, hermanos. Recordamos, nosotros le pertenecemos. ¿A quién? A Dios, hermanos. Él es nuestro Padre Celestial. Él es, por falta de mejor palabra, nuestro dueño. Le pertenecemos a Él. Con eso dicho, tenemos que entender esto, hermanos. Este cuerpo del cual usted y yo usamos, no es de nosotros, ¿ok? Es de Dios. Vayan conmigo a 2 Corintios. 2 Corintios, capítulo 6. 2 Corintios, capítulo 6, hermanos. Vamos a ver aquí unos cuantos versículos. 2 Corintios 6, vamos a ver versículos 7 hasta el 14. Miren lo que dice. Dice, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero verazos, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas de aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues, para corresponder del mismo modo, como ahí vos hablamos, ensanchados también vosotros. Ahora escuchen esto. Hermanos, entiendan esto. En tu templo, lo que es tu cuerpo, es imposible que habite lo bueno y lo malo. No es lo que Dios quería para tu cuerpo que habitara el mundo y las cosas cristianas también. Nunca fue la intención. Entiendan esto. Adán y Eva, hermanos, eran perfectos. Su cuerpo era perfecto. Solamente había luz dentro de ellos. Ahora, cuando cayeron, pecaron, comieron de esa fruta, hermanos, entró la oscuridad dentro de ellos. Dicen, pastor, ¿cómo que oscuridad? Hermanos, ¿qué es la oscuridad? Todo lo que es, es la falta de la luz. Sin la luz, hermanos, no hay oscuridad. Porque para que haya oscuridad, tiene que pagarse la luz. ¿Estamos de acuerdo en eso? Lo negro, hermanos, el color negro no es la ausencia de color. Son todos los colores juntos. Es bien interesante notar. Básicamente, no reflejan ninguno de los colores. Todos los otros colores entran y se quedan allí y construyen un color que es. Negro, ¿ok? Interesante notar. Lo que es, hermanos, es la falta de la luz, ¿ok? Aquí, en este pasaje, hermanos, de 2 Corintios 6, Pablo está hablando con ellos y está diciendo, miren, están actuando de una manera que no es correcta. Se están juntando con cosas que no deben de juntarse. Quiero que hagan una separación, como nos dijo Ezequiel, entre lo bueno y lo malo, lo espiritual y lo profano, lo de Dios y lo no de Dios. Y lo que ellos estaban haciendo, hermanos, es estaban mezclando, yo, todos. Es interesante notar. Si lees a través de la Biblia, hermanos, hay ciertos pasajes donde nos dice, ¿ok? Que estaban mezclando la adoración de Dios. Tenían las fiestas, tenían los diferentes banquetes, ofrendas, hermanos, que Dios les pedía, pero se lo hacían a otro Dios. Y mezclaban, hermanos, la adoración de Jehová con la adoración de Astoret, de Molech, de Chemosh, de Baal, todos estos diferentes dioses. Y lo que estaban haciendo es diciendo, sí te vamos a adorar Dios, pero te vamos a adorar de nuestra manera, como nosotros queremos. Y eso es ahí, hermanos, es donde hay un gran problema. Ahora, el templo. ¿Qué era el templo, hermanos? El templo era un lugar de dedicación, ¿ok? Este lugar era solamente usado para una cosa y una cosa no más, la gloria de Dios, ¿ok? En el templo, hermanos, no había escuela. En el templo, hermanos, no había una marqueta para comprar el mandado. En el templo, hermanos, no había nada más, que no había sillones para sentarte y a platicar con los amigos, con un cafecito, no había eso, hermanos. Todo lo que había, hermanos, era servir a Dios en el templo. Todos sabían. Cuando voy al templo, voy a servir a Dios. Y eso era, hermanos, la parte más importante del templo. Nuestro cuerpo, hermanos, hablando de este templo que nosotros tenemos, debe ser dedicado para la gloria del Señor. Con su cuerpo. Con el cuerpo que Dios te ha permitido usar. Debes de usarlo para la gloria de Dios. Dices, pastor, pero yo peco. ¿Qué hago cuando peco? Es fácil, hermanos. La Biblia nos platica, por supuesto, que debemos de confesar el pecado. Dices, ¿por qué lo confesamos? Número uno, para estar bien con Dios. Pero número dos, hermanos, para limpiar este cuerpo. La Biblia dice que Dios no usará una vasija sucia. ¿Ok? Todos tomamos de vasos, todos comemos en platos, ¿verdad? Yo no sé de usted, pero a mí no me gusta meterme a la boca un tenedor que ya está sucio. Ir a un restaurante, hermanos, que me traigan mi comida y sin que yo empiece a comer, ya haya boronas de otras comidas en mi plato. ¿Creen que me lo voy a comer? Nadie en aquí se lo comería. Un vaso, hermanos, y le vas a tomar. El otro día le pasó esto a mi esposa. Nos trajeron un vaso en un restaurante, hermanos, y tenía el bilé todavía en la parte de afuera del vaso. No le tomó. Le digo, por favor, tráeme un vaso. ¿Qué, hermano? Limpio. ¿Ok? Es lo mismo con Dios, hermanos. Dios dice, yo no quiero usar una vasija sucia. ¿Ok? Nosotros vemos eso y decimos, ay, qué delicado a veces, ¿verdad? Pero no, hermanos, no es delicado. Es lo normal. Es lo, ¿cómo dice? Hygienico. Higiénico. Higiénico. Hígiénico. Hígiénico. Hígiénico, ¿verdad? ¡Ja! ¿Verdad? ¿Les gustan mis palabras? Pero iban a entender, hermanos, ¿verdad? Higiénico, ¿verdad? Higiénico. Esa es la palabra que estaba buscando. Es lo correcto, hermanos. Es lo sano. Estamos de acuerdo en lo higiénico, ¿verdad? Y es lo que estamos viendo aquí, hermanos. Dios quiere usar una vasija limpia. Y no le debemos de echarle la culpa a Dios por no querer usar una sucia. Es increíble, hermanos, cuántos cristianos se enojan con Dios porque Dios no quiere usarlos porque están sucios. Y en vez de ver entre sí mismo y decir, man, mira el pecado que yo tengo dentro de mí, mira cómo yo estoy actuando, le echan la culpa a Dios. Dicen, es tu culpa, Dios, por la cual yo estoy sucio. Es como un niño, hermanos, que sale para afuera y se da una revolcada ahí en la tierra, ¿verdad? A jugar, entra para adentro y le dice, mamá, tú eres la culpa, tú tienes la culpa por la cual yo estoy sucio. Es tu culpa que yo estoy todo empolvado. Se imaginan, hermanos, que ustedes mirarían a ese niño y dirían, ¿es loco? Si fuiste tú que saliste para afuera y te empolvaste, te quedé afuera, ¿verdad? Pero le hacemos lo mismo que Dios. Dicen, Dios, es tu culpa por la cual yo estoy sucio. Y la verdad es, hermanos, Dios, no tiene nada de culpar como viene a eso. Vayan conmigo a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 6. Vamos a ver versículo 3. Primera de Corintios, capítulo 6 y versículo 13. Miren lo que dice. Cuando llegan ahí, digan amén. Y seguimos adelante. Dice. Ah, van a que pasar en el 12. Miren lo que dice. Todas las cosas me son lícitas. En esencia, todas las puedo hacer. Mas no todas, ¿qué? Convienen. Todas las cosas me son lícitas. Mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la, ¿qué, hermanos? Sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Nosotros leemos la palabra fornicación, hermanos, y pensamos inmediatamente, ¿verdad? Usualmente, el contexto en que es usado la fornicación, usualmente, hermanos, es adulterio sexual, ¿ok? Es usualmente lo que es usado. Pero entiendan esto, hermanos, lo que la fornicación significa es hacer algo en contra de. ¿Ok? Si yo cometo adulterio en contra de mi esposa, hermanos, hice algo en contra de ella, en contra de nuestro matrimonio, en contra de la promesa que yo le hice a ella. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, la fornicación, hermanos, es hacer algo en contra de. Dices, ¿qué es aquí la fornicación? ¿Ok? Entendemos, fornicación es antes del matrimonio, que usted y yo somos la iglesia. La iglesia todavía no llega a la boda del cordero, hermanos, no estamos casados todavía. ¿Qué, con, esencialmente, el cordero, quien es Cristo Jesús? ¿Ok? Estamos antes de la boda, ¿ok? Significa que cuando nosotros nos alejamos de Dios, pervertimos lo que Él nos ha pedido y hacemos algo en contra de Él, cometemos, ¿qué? Fornicación. ¿Sí entendemos eso? La Biblia dice, hermanos, que este cuerpo que Dios nos ha dado, este templo del cual Dios nos prestó, no es para la fornicación. No solamente en lo físico, hermanos, sino que también en, lo podemos decir, nuestros sueños, nuestros deseos, lo que Dios quiere para nosotros. ¿Ok? En eso también podemos cometer fornicación. A través de todo el Viejo Testamento, hermanos, ¿cuántas veces no vemos que Dios le llama la atención a Israel? Les dice, han cometido fornicación en contra de mí. No habían hecho nada sexual, hermanos, nada así. Lo que estaban haciendo es que le habían dado la espalda a Dios. Y habían escogido otras cosas para, en eso, hermanos, tener placer y poder entrar 100%, hermanos, y darse por completo a tales cosas. Y eso es lo cual Dios decía, con esto has cometido fornicación. Ahora, pastor, nosotros hacemos eso hoy en día, sí. Cuando dejamos que cosas se pongan enfrente de Dios. Y, hermanos, la verdad es, ni nos damos cuenta a veces de cuando lo hacemos. Pero lo hacemos. Y dejamos, hermanos, que cosas entren enfrente de las cosas que debemos de valorar más. Las prioridades, hermanos, a veces se nos mezclan. Y se nos meten al revés. Y hacemos cosas fuera de lugar. Una de mis prioridades más grandes, hermanos, como papá joven de un niño chiquito, es pasar tiempo con mi familia. Yo no quiero dejar, hermanos, una semana que pase en que yo no paso tiempo con ellos. Sea en salir con ellos, en jugar con ellos, sacarlos en bicicleta, lo que sea. Porque mi trabajo, hermanos, es cuidar de mi familia. La Biblia dice que el que no cuida de su familia, hermanos, el que no provee para su familia, es peor que alguien que ha negado la fe. Ese es mi trabajo como un padre, como un papá. ¿Ok? Y cuando no lo hago, nos puedes decir que yo he fornicado en contra de mi familia. He hecho algo en contra de. ¿Ok? Ya sé, la palabra fornicación, hermanos, fornicar es fuerte. Pero tenemos que entenderlo en el contexto que la Biblia lo usa. ¿Ok? Hoy en día ha cambiado mucho la definición y es solamente eso. Pero puede tener varios significados, hermanos, no solamente uno. Hay que ir a Colosenses, Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, hermanos, vamos a ver un versículo aquí. Colosenses capítulo 1. Vamos a ver un versículo aquí. Vemos versículo 16, versículo 16. Colosenses capítulo 1 y versículo 16. Cuando llegan ahí, digan amén. Podemos seguir adelante aquí. Miren lo que dice. Dice esto. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean dronos, sean dominios, sean principados, sean apotestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga, ¿qué, hermanos? La preeminencia. ¿Ok? El templo, hermanos, era un lugar de dedicación. ¿Dedicación para quién? Para usted y para yo también. Dedicar este cuerpo, hermanos, a Dios. Y dedicarlo para el uso del Señor. Pregunta sobre eso, hermanos, rápidamente. ¿Todos bien? Punto número dos. El templo, hermanos, es un lugar de devoción. Devoción. Este era un lugar, hermanos, donde iban a adorar y glorificar a Dios. ¿Ok? Tomaban el tiempo, hermanos, para adorar, glorificar, santificar el nombre del Señor. Tenían gente, hermanos, que literalmente su único trabajo era pararse enfrente del altar, hermanos, y cantar. Es decir, qué tan increíble Dios era. Había otro grupo de gente, hermanos, que lo que hacían, tenían un librito. Y la gente venía y les preguntaban, ¿de qué estás agradecido? Y ellos decían, oh, por tal y tal cosa. Y ellos lo escribían. Y ese era su trabajo todo el día. Escribir las cosas por las cuales el pueblo de Dios estaba agradecido. Ese era su trabajo. ¿Por qué? El templo era un lugar, hermanos, de devoción. Es de devotarse, ¿a quién? A Dios. De darse por Dios. Yo no sé de ustedes, hermanos, pero es increíble cuando notamos cuántos viajes ellos tomaban para llegar a solamente un lugar. Entiendan, no había templos en todos los lugares. Había solamente uno. Y ellos tenían que viajar a este templo, hermanos, cada año para dar su sacrificio. ¿Ok? Unos no vivían cerca de ahí. Entiendan, tomaban días, hermanos. No había un carro, ¿verdad? Hay que subirnos al carro y llegamos en una hora. No era así. ¿Ok? Era caminando, eran camellos, eran burros, lo que era, hermanos, pero tomaba mucho tiempo. Imagínense, hermanos, hacer un viaje así con niños chiquitos. Yo no sé de ustedes, pero a mis chiquitos no les gusta caminar mucho. ¿Ok? Camina y ¿qué hacen cuando se cansan? No, se tiran en el piso, ¿verdad? Y es lo que hacen, hermanos, ¿verdad? Imagínense hacer un viaje así. No es fácil. Pero era por su devoción, hermanos, que ellos tenían para Dios y que decían, tengo que hacerlo. Pregunta para usted, cristiano. ¿Cuándo es tu tiempo para sentarte y platicar con Dios? Que tú vas a darle a Dios. Vas a decir, este parte aquí de mi tiempo es solamente para Dios. Es mi tiempo de devoción a Él. Y en estos 10, 15, 20, 30 minutos voy a dedicarme a solamente platicar con Dios. ¿Tienes un tiempo así? Hay tiempos que yo trato, después de que Zacarías se duerme, de agarrar a mi esposa y platicar. Perdón. Platicar con él. ¿Por qué? Yo quiero escuchar lo que ella tiene que decir. Y a veces, hermanos, la verdad es que no tenemos nada de importancia que decir. Y empezamos a decir tonterías y jugar y bromas y reírnos juntos. Hay tiempos en que sí hay cosas importantes de las cuales hablar. Pero yo quiero que ella sepa que hay un tiempo en que es solamente para mí y para Él. Y qué más, hermanos, qué más importante es nuestro tiempo con Dios. Un tiempo que le dices a Dios, Dios, por estos 30 minutos, no voy a pensar en todos los problemas que tengo ahorita en la vida. No voy a pensar en el trabajo. No voy a pensar en la familia. No voy a pensar a cocinar. No voy a pensar en los viles. No voy a pensar en la manera financiera, ¿verdad? No voy a pensar en nada más solo que en usted. Pregunta, hermanos, a ver. ¿Les ha pasado cuando están orando, hermanos, que de un de repente, sin darse cuenta, ya están pensando en otra cosa y ya ni están orando? Nomás estamos sentados ahí descansando con los ojos cerrados. ¿Sí les ha pasado? A mí me pasó una vez, hermanos, estaba sentado ahí llorando, Dios, gracias por esto. Gracias. Y empecé a platicar con Dios y de un de repente cambié y empecé a platicarle a Dios todo lo que iba a hacer en el día. Oh, si tengo que hacer esto, ¿verdad? Y tengo que acabar acá y el pastor me dio que hiciera esto y luego tengo que ir a visitar a la familia. Y hermanos, no sé por cuánto tiempo me quería hacer. Y de un de repente, wow, ¿en dónde estoy? Y tuve que decir, Dios, perdóname. Me perdí. Pero la realidad, hermanos, es que somos, en esta sociedad en que estamos, es una sociedad de acción. Tenemos que darle, 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 ¿verdad? Si quieres saber qué tanto somos así, ponte en una luz roja, hermanos, ser el primer carro para darle y no debes. Quédate ahí. A ver, ¿cuánto tiempo te dan antes que te empiecen a pitar? A ver, ¿cuánto tiempo te dan? No, hermanos, van a ser unos dos, tres segundos y ¿qué va a pasar? ¡Pi, pi, pi, pi! ¿O no? ¿Por qué? Porque tenemos cosas que hacer, tenemos que empezar a darle a mí. Man, tenemos, dale, ¿verdad? Y la verdad es, hermanos, somos muy impacientes. Pero la realidad es eso. Hay muchas cosas que tenemos que cumplir. Tantas cosas, hermanos, que corremos el riesgo de no devotarnos a Dios. De no darle el tiempo suficiente, adecuado a Dios. Pregunta, hermano o hermana. ¿Tú crees que darle cinco minutos a Dios es suficiente? Todos diríamos que no. Pero voy a dar una, voy a decir, voy a apostar, ¿ok? Que en esta semana, alguien aquí, uno de estos días, no le dio ni un minuto a Dios. Voy a apostar. Y estoy casi seguro, hermanos, yo he incluido, ¿ok? Estoy casi seguro que ganaría esa porción. Es la verdad. Porque batallamos como cristianos, hermanos, cumplir con esa devoción que debemos de tener con Dios. Es la verdad. Es la verdad. Hermanos, hay días en que yo no quiero leer mi vida. Y soy un pastor. Hay días, hermanos, en que yo batallo para orar. Hay días, hermanos, en que yo veo mi teléfono, veo que está 108 grados afuera. Y ¿sabes qué? No me dan ganas de salir a ganar ganas. ¿Ok? Verdad, te sales con una camisa blanca y cuando regresa está toda María, ¿verdad? Y dices, man. La verdad es esta, hermanos. Hay tiempos en que vamos a batallar con nuestra devoción para Dios. Pero lo que usted hace en ese momento, hermanos, va a significar y enseñarte qué tipo de cristiano eres. Si eres un cristiano pequeño o un cristiano ya maduro. ¿Han visto a los niños, hermanos, cuando no quieren hacer algo? ¿Qué hacen? Se ponen a hacerlo. Uy, sí, ahorita lo voy a hacer. ¿Qué hacen, hermanos? Se tiran. Lloran. ¿Verdad? Empiezan a murmurar en contra de ti. Bajo de su aliento. ¿Verdad? Pues sí, sí, ojalá. Vamos a ver. Pero es que me va a decir que me va a hacer. ¿Verdad? Nomás yo. Me vi nomás fui yo, ¿verdad? El niño, ¿verdad? Yo me agarraba. Uy, yo no soy esta familia. Pero, oh, me odio esta familia. Me odia a nadie. Me ama, ¿verdad? Ay, que son bien enojones conmigo. Ustedes saben. Todo lo que pasa. Y luego a los diez minutos. Hola, mamá, hola, papá. Está aquí. ¿Ok? Dices, pastor, pero eso son los niños. A veces somos así cordiales. Pero de diferente manera. La frase que yo más odio en este mundo, hermanos, cuando viene a la espiritualidad, es esta. Dios entiende. Dios entiende. Porque eso es usado para todo. No leí mi Biblia hoy. Oh, Dios entiende. No dice lo que Dios me pidió hoy. Dios entiende. Como que si Dios nomás va a ver tu razonamiento, hermano, tan pequeño, y decir, oh, eso está bien. No te preocupes, mi hijo. ¿Sabes lo que es, hermanos? Es una falta de prioridad. Y una falta de devoción. En que decimos, hey, si nos importara tanto, haríamos tiempo para él. Si fuera tan importante para usted y para mi, hermano, el caminar con Dios, tuviéramos un tiempo para él. Y es la verdad. Porque para todo lo demás, hermanos, hacemos tiempo. A ver, ¿quién aquí dice, ah, yo trabajo y tengo que hacer tiempo para trabajar? ¿Sabes qué hacemos? Tengo que hacer tiempo para todo lo demás. ¿Sí o no? Porque tengo que trabajar. Ahora, eso sí, hermanos, 100% devoción. Pero cuando vienen para las cosas de Dios, hermanos, batallamos. Y así es la cristiandad de hoy en día. Así somos todos. Pero no es correcto. Tenemos que entender, hermanos, que Dios merece nuestra devoción. Número uno, hermanos, el templo es un lugar de dedicación. Número dos, un lugar de devoción. Número tres, hermanos, el templo es un lugar de responsabilidad. Responsabilidad. Entiendan esto. Todos los sacrificios, ofrendas, diezmos, todo eso era traído al templo. ¿Ok? Entonces, sería increíble, hermanos, que un día, aquí en la iglesia lleguen, digamos, ¿verdad? Y que yo me pare o que para el pastor Gareth y diga, ¿sabes qué? Tienen que parar de dar tanto dinero. No sabemos qué hacer con él. Ya nuestro banco nos dijo, cálmense, por favor. Están dando tanto dinero que no podemos poder procesarlo todo tan rápidamente. Ya, paren. ¿Se imaginan, hermanos, un día que pasara así? No podemos imaginar eso, ¿verdad? Hoy en día con toda la tecnología que tenemos y todo. Pero es lo que pasó, hermanos, en la Biblia. Moisés tuvo que decirle a la gente, ¡hey! ¡Ya! ¡Suficiente! Tenemos suficiente dinero para todo. Cálmense, por favor. Están dando de más. Es un lugar de responsabilidad. La iglesia, hermanos, es un lugar en donde podemos usar nuestros talentos para Dios. Tantos talentos, hermanos, que tenemos para usar para Dios. A mí me duele, hermanos, que ya no podemos cantar como coro. ¿Cómo quisiera, hermanos, poder tener nuestro coro de nuevo? ¡Oh, man! ¡Qué hermoso se escuchaba! Hoy ya tengo los videos. Y le puedes preguntar a mi esposa. Yo los escucho todo el tiempo. Porque me encanta escucharlos cantar. Y se los he dicho millones de veces, creenme, ¿verdad? Miles de veces. No millones. Miles de veces. Millones, qué bocón. Muchos que decir. Hermanos, yo extraño esos días. ¿Ustedes no? Yo extraño esos días. Yo extraño los días, hermanos, donde estábamos a punto de empezar nuestra escuela dominical. Ya había platicado con alguien para ser nuestro maestro de escuela dominical. Estábamos a punto de empezar. Yo extraño esos días. Extraño los días, hermanos, donde teníamos actividades juntos. Extraño los días, hermanos, donde cantábamos especiales como familias. Extraño los días, hermanos, cuando usábamos nuestros talentos. ¿Por qué? Tantos talentos que tenemos. La verdad es esto, hermanos. Dios nos ha dado nuestros talentos para usarlos para él. Esta voz, hermanos, que yo tengo, es para él. Para poder predicar y enseñar la palabra de Dios. Para poder cantar, hermanos, para su gloria. Ahora, esto no es, hermanos, para gloriarme a mí mismo y decir, ah, mírenme a mí mismo. Pero la realidad es esto, hermanos. Yo sé que yo puedo cantar. Yo sé que yo tengo una voz para cantar. Sería muy egoísta yo, hermanos, no usar mi voz para lo que Dios me la ha dado. Decirle a Dios, lo voy a usar solamente para mi placer y no para tu placer. Si él es el que me la dio. Sería muy egoísta, hermanos. La realidad es esto, hermanos. Los talentos son para la iglesia. Ahora, eso no significa que no los puedes usar en casa. A mí me encanta cantar. Ya estoy empezando a notar que a alguien más le gusta cantar también. Y cada vez que me empobro a cantar, se escucha una vocecita atrás de mí tratando de cantar también. No dice ninguna de las palabras, pero divertido escucharlo, ¿verdad? Se llama Zacarías. Es que a él también parece que le gusta cantar. Y eso es algo, hermanos, que yo quiero cultivar y crear dentro de él. El usar de sus talentos. La verdad es, hermanos, esta iglesia necesita tus talentos. A mí me da tanta alegría que vean y estás enseñando una clase. En el departamento de inglés. ¡Qué bendiciones! Manajean aquí también, enseñan una clase. ¡Qué bendición! Mi esposa ayuda en la guardería. María Lisa, usted ha ayudado en la guardería también. Hermano Mariano, usted cantaba en el coro con nosotros y ayudaba. Eso a mí me da mucho gusto saber que ustedes estaban usando sus talentos. Quiero regresar, hermanos, a ese punto. En que podamos tener días grandes de nuevo, hermanos, cuando toda esta locura pase. Y a tener el coro gigante. Tener mujeres listas. Tener todo lo necesario, hermanos, para que ese día sea lo que tiene que ser. La iglesia, hermanos, es un lugar de responsabilidad. No nomás, hermanos, en lo físico, pero también en lo espiritual. ¿Sabían, hermanos, que la iglesia, el templo en ese tiempo, mejor dicho, era un lugar donde venían a confesar sus pecados? ¿Se recuerdan, hermanos, que les dije hace tiempo en nuestra clase de Apocalipsis que el templo era emblemático de la presencia de Dios, pero también de la presencia del pecado? ¿Se acuerdan? La presencia de Dios porque ahí es donde habitaba Él, en el lugar santísimo. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Bajó la nube, llenó el templo tanto que los sacerdotes tuvieron que salirse. No podían estar adentro con la presencia de Dios. ¿Ok? Ahí es donde habitaba Dios, en el lugar santísimo, donde estaba ese velo tan grande y tan grueso. ¿Se acuerdan? Ahí es donde estaba Dios. Pero también recuerden esto. Cada sacrificio que traían, hermanos, cada ofrenda que se daba, hermanos, ¿era para qué? Para tratar de cubrir los pecados de la gente. Era un recordatorio, hermanos, diario de que había pecado entre la gente. De que el pecado, hermanos, contaminaba este templo que ellos estaban usando. Entiendan esto, hermanos. Cuando usted viene a este lugar, es su responsabilidad, hermanos, limpiar sus pecados. Si yo me paro a predicar, hermanos, puedo predicar el sermón más tremendo de la historia de la humanidad. Pero si usted está lleno de pecado, no importa. No importa. Porque el pecado, hermano y hermana, no te va a dejar escuchar. La Biblia dice, hermanos, que hay ciertas partes de la vida, dice que literalmente el diablo puede entrar y quitar la semilla de la palabra de Dios. No significa, hermanos, que te va a poseer y quitarte la palabra. Lo que significa, hermanos, es que va a traerte cosas a la mente. Va a traerte diferentes cosas para que no le pongas atención y esa semilla muere. ¿Es lo que significa? Y usted y yo podemos controlar eso, hermanos. Tenemos que tomar responsabilidad, hermanos, de limpiarnos cada vez que vengamos a el templo de Dios. ¿Qué es que? La iglesia. La iglesia. Yo no puedo limpiarlo a usted. No puedo purificarlo ni santificarlo a usted. Puedo hacerlo para mí. Me puedo influenciar a mi esposa. Pero usted, hermano y hermana, yo no puedo influenciarlo así de esa manera a usted. Eso es su responsabilidad. Y el último, hermanos, número uno, dedicación. Número dos, devoción. Número tres, responsabilidad. Y número cuatro, hermanos, el templo era un lugar de muerto. De muerte, ¿ok? Tenemos que entender esto. Muchos animales murieron ahí. ¿Ok? La gordura, todo lo que iba a dar para las ofrendas. Ahí es donde preparaban todo eso. ¿Ok? Entiendan esto. Eran millones. Probablemente. Mucha muerte. ¿Se imaginan el olor de ese lugar? Yo no sé de ustedes, pero si yo trabajara en el templo, no creo que quisiera trabajarlo. A mí, hermanos, me da náusea la sangre. Imagínense tener que hacer todo eso. Que no me gusta. Comérmelo la mejor, ¿verdad? Un carnito o algo así, pero lo demás, hermanos, no. ¿Ok? Prepararlo, no. ¿Qué? Cortarlo, tampoco. ¿Ok? ¿Qué estoy diciendo, hermanos? Entiendan esto. En el templo hay lugares que son mejores que otros. Es la verdad. En su significado. ¿Sabes dónde yo quiero estar, hermanos? Yo quiero estar en el lugar santísimo. Yo quiero estar lo más cerca de Dios posible. ¿Qué es donde quiero estar? Yo no quiero estar afuera, hermanos, en el altar. Yo quiero estar adentro donde está Dios. Yo quiero estar tan cerca de Dios, hermanos, que se me olvida que todo eso está acá afuera. Es donde yo quiero estar. Muchos cristianos, hermanos, tenemos que poner a muerte nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa y limpiar este templo. Porque sin hacer eso, hermanos, es difícil dedicar. Es difícil tener devoción cuando estamos sucios de pecado. Es difícil, hermanos, llenar nuestras responsabilidades cuando hay pecado. Yo no sé de ustedes, hermanos, pero cuando yo era un joven, cuando yo hacía algo malo y sabía que había oportunidad para que mis papás se dieran cuenta de lo que yo había hecho, no estaba en paz. Siempre estaba esperando que la siguiente vez que me llamaran por mi nombre iba a ser para decirme, ¿qué hiciste aquí con tal cosa? Y decían, Leonardo. Y decía yo, ay, Dios, por favor. Ya iba. Me decían, saca la basura. Y yo. ¿Verdad? ¡Leonardo, ven pa' acá! Y yo. Vaya a la tienda y tráeme tal cosa. Yo. Ahora sí. Ahorita de repente. Hombre. Pero cuando decían, Leonardo, ven pa' acá. A ver, dime de esto. Uf. No se sentía muy bien, ¿verdad? Yo espero, hermanos, que cuando vengamos a la iglesia, sea el jalón de orejas que necesitamos a veces. Para que entendamos que tenemos que limpiarnos ya. Hay veces, hermanos, que como cristiamos somos unos tercos, ¿verdad? Dios nos dice, ves, 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 que no hagas eso. Y ahí está. Hasta que Dios no nos da un buen jalón de orejas. Así nos agarraba mi mamá. Nos agarraba aquí del pelo de aquí, de acá, ¿verdad? Nos agarraba de la oreja, nos jalaba. Y les voy a decir la verdad, hermanos. No se siente muy lindo jalar de las orejas, ¿ok? No se siente lindo. Y nos jalaba, hermanos. Y sabían, ¿qué hacíamos? ¡Ok! ¡Ok! Y ahí vamos. No peleábamos. ¡Ah, sí, a ver! ¡A ver! No, hermanos, tampoco, ¿ok? No hacíamos eso, ¿ok? ¿Qué? Te agarraban, hermanos, de que hacías. ¡Oh, ok! Vamos, 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 ahorita, ahorita. ¡Ya, ya, por favor, deja, ya! ¿O no? Todo lo que están diciendo que no es porque nunca les pasó, ¿verdad? Hermanos, a veces Dios tiene que darnos unas buenas jalones de orejas para que pongamos atención. ¿Verdad? Y es increíble, hermanos, las medidas que Dios tiene que tomar para agarrarnos la atención. Lean la Biblia. Vean lo que Dios tenía que hacer con Israel, hermanos. Los mandó la cautividad por 70 años porque no le hacían caso. Y verdaderamente creemos que Dios no nos va a llamar la atención a nosotros. ¡Oh, hermanos! El templo es un lugar de muerte. El templo es un lugar, hermanos, donde Dios nos va a traer, nos va a decir, a ver, mi hijo, ¿qué hiciste aquí con esto, esto y eso? Y vas a tener que enfrentarte con la realidad que Dios sabe lo que hiciste. ¿No les ha pasado, hermanos, que están en un sermón o en un servicio y el pastor le está predicando y sientes como que te estabas siguiendo, hermanos, como una cámara detallando todo tu vida. Y hasta sientes como que te están tirando piedras, te están pegando. ¡Uy, eso fue para mí! ¡Uy, eso fue para mí! Y se acaba el servicio y uno dice, ya estás todo, todo, todo golpeado, espiritualmente. Y dices, ¡man! ¿Cómo sabía eso el pastor? ¿Se mandó a mover el pastor? Era el Espíritu Santo diciéndote, ¡hey! ¡Pon atención! ¡Hey! ¡Te estoy hablando a ti! ¡Oh, man, hermanos! Hay veces en que yo escucho servicios, hermanos, y digo, ¡oh, Dios, por favor, que aparezca! Porque todo lo que está diciendo, para ahí está aquí. Pero ¿sabes qué es lo más bello, hermanos, de todo eso? Cuando a finales de todo lo que ha pasado, le contamos a Dios la verdad. ¿Sabes qué pasa? Esa carga que tienes sobre ti de tratar de esconder todo, que te va. Y es como que... ¡Uff! ¡Uff! Y me acuerdo de joven, hermanos, aunque me habían castigado, disciplinado, lo que fuera. Después de que ya habían encontrado lo que había hecho, era como una paz de, ¡hey! Yo no tengo que esconder esto. No tengo que acordarme de todas las mentiras. No tengo que tener nada de eso. Ya. Ya salió la luz. Ya. Llegaron el castigo. Pasó lo que pasó. Bueno, seguimos adelante. ¿Qué bello es, hermanos, cuando Dios te quita esa carga de tus hombres? Dice, ok. Ahora sí, hay que seguir adelante. Es algo hermoso, hermanos. Es como estar cargando algo bien pesado. Y vas caminando y... ¿Has visto cuando alguien está cargado algo bien pesado? Antes tenían un show que se llamaba World's Strongest Man. El hombre más fuerte del mundo. Y recogían unas piedras, hermanos, a mí, gigantes. 300, 400 libras. Y las levantaba y tenían que ponerlas en un palo, hermanos, como de... Tenemos tres, cuatro pies de altura. Levantarlas y ponerlas arriba. Y uno de ellos la levantó y se le cayó y le rodó. Y fue atrás de ella, hermanos, y la levantó y ella iba caminando. Con esta piedra. Era increíble. Y así estamos nosotros con nuestro pecado a veces. Y Dios dice, déjame ayudarte. Y dice, no, 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 I got it. Y Dios dice, déjame ayudarte. Y no, 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 no. Y cuando por fin. Dijas que Dios te ayude. Y él le hace, thank you. Y tú dices. Ah, qué diferencia. Porque se lo dimos a Dios. Dices, pastor, todas esas ilustraciones son bien chisposas, ¿verdad? Pero la realidad es eso, hermanos. Que eso es como pasa con Dios. Escogemos no darle, hermanos, las cosas que nos afligen, que nos traen más peso sobre nuestros hombros. ¿Se acuerdan de la ilustración, hermanos, que hice con David el otro día? Cuando le puse los libros en las manos y él estaba así. Y estaba bien. Por un tiempo. Pero no sé si se dieron cuenta. Después de un tiempo, hermanos, empezó esto. Y ustedes no lo podían ver. Pero yo sí. Y empezó a temblar un poco. ¿Por qué? El cuerpo solamente puede con tanto, por tanto tiempo, hermanos. Es lo mismo espiritualmente. Solamente podemos, hermanos, por cierto tiempo. Y después de ese tiempo, hermanos, vamos a empezar a batallar. ¿Por qué? No somos suficientemente pobres. Estaba leyendo una parte aquí en la Biblia, hermanos. No me acuerdo exactamente dónde es. Creo que es en Gálatas. Onde dice que en nuestra debilidad es hecha perfecta la fuerza de Dios. En el poder de Cristo. En nuestra debilidad. En las partes donde usted y yo somos debilidades. Hermanos, usted y yo somos el templo de Dios. El templo, hermanos, era un lugar de dedicación. Un lugar de devoción. Un lugar, hermanos, de responsabilidad. Y un lugar, hermanos, de muerte. Pregunta para usted. ¿Cómo está usted su templo el día de hoy? Si usted mirara esta lista, pudiera decir usted que está cumpliendo con cada uno. Usted está dedicando este templo todos los días para Dios. Y usándolo de la manera de la cual le ha dedicado. En el mundo, hermanos, financiar. Si tú dedicas tal dinero a cierta cuenta, a cierta cosa, y lo usas para otra cosa, te echan a la casa. Porque hiciste fraude. Defraudaste. ¿Qué es lo que hacemos a Dios a veces? Lo defraudamos. Dios, si tú me sacas de este, yo hago esto por ti. Jamás en la vida digo esa palabra, Dios, si tú me sacas de este. Si me sanas, todos los amigos voy a la iglesia. Y pasa, hermanos, ¿y qué pasa? Oh, ya, por una semana, unas cuantas semanas somos amigos. A todo lado. Pero pasa el tiempo, hermanos, y regresamos a lo que éramos antes. Dedicar, hermanos. Un lugar de devoción, hermanos. ¿Cuánto tiempo tú le das a Dios? A solos. En que tú pones como devoción a Él, cierto tiempo cada día. Un lugar de responsabilidad. Un lugar de responsabilidad. Si en la iglesia te hayan una responsabilidad, hermano y hermana. Pudieras cumplir con Él y estar listo para cumplirlo. Que es un lugar de responsabilidad. Que es un lugar de muerte, hermano y hermana. Todos tenemos deseos carnales que este cuerpo quiera hacer. Es el trabajo de usted, el trabajo mío. Mandar esas cosas a morir. ¿Y qué piensa? No voy a darte ni oportunidad para cumplir con esas cosas. Porque sé que no son correctas. Sé que no son lo que mi cuerpo necesita y desea, ¿verdad? Lo que mi espíritu quiere, esto no es. Me pregunto, hermano. ¿Qué tanto más pudiéramos hacer como cristianos? Si solamente usáramos nuestro templo que Dios nos ha dado adecuadamente. Y hermano, yo fallo en esto también. Es algo que cada cristiano tiene que trabajar. Que no usar este templo, este cuerpo, adecuadamente. Vamos ahora. Dios Padre Santo, gracias mi Dios por esta tarde. Gracias por cada persona que ha llegado aquí, Padre, en persona o a través de la internet. Mi Dios, te pido, por favor, que tú bendigas este mensaje. Mi Dios, es tan necesario usar nuestro templo para tu gloria. Por favor, mi Dios, ayúdanos. Dirígenos en cómo hacer exactamente eso. Padre, en las áreas que tú deseas para nosotros. Por favor, mi Dios, guíanos, bendícenos. Ayúdanos, Padre, a cumplir con lo que tú nos has pedido. Te amamos, Padre, cuídanos. Bendícenos, por favor. Te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, antes de acabar aquí, hermanos, con una pregunta sobre la enseñanza del día de hoy. ¿Todos bien? Muy bien, hermanos. Gracias por estar aquí. Estamos despedidos. Gracias. Gracias. Gracias.